El iPhone SE 2022 es un iPhone igualito al iPhone 8. ¿También lo presentaron ayer? Sí, pero ya traí tecnología 5G, entonces es el iPhone más barato con 5G. Oye, ¿en qué mundo vivo, Juan? Es la magia de transmitir en vivo. Buenos días, no sé, te saludo en este miércoles. Miércoles de tecnología. Yo estoy igual, por eso uso los colores de la semana y así pues no me enredo. Ya sé que los miércoles son amarillos y los jueves son verdes y los viernes son azules. ¿Cómo lo ves? Así o más loquito. Luego te lo cambiaba por martes de tecnología. No, el martes es rojo. Y luego ahora jueves de tecnología. Es miércoles. Hoy es miércoles de tecnología y ayer martes rojo. Apple presentó algunos dispositivos nuevos. ¿Qué lanzó Apple ahora? El más destacado fue el nuevo iPhone 13 Pro y Pro Max verde alpino. A ver, pero que yo no había... Sí habían lanzado el iPhone 13, ¿no? Nada más sacaron un nuevo color. Nada más el nuevo color. Para el iPhone 13 es verde, así a secas. Alpino. Y para el iPhone 13 Pro y Pro Max es verde alpino. Cuesta el verde alpino. Alpine Green. Es caro el color. En realidad, bueno, si el alpine Green, pues arranca en mil dólares, mil cien dólares. Lo que sí destacaron o algo que sí está muy padre es que el nuevo iPad Air ya tiene conectividad 5G y ahora tiene el chip M1 que lo hace pues un poquito más rápido. Me pesa porque yo acabo de comprar mi iPad que ayer ya no es el iPad de última generación, es el iPad de la anterior generación. El mío no tiene 5G, tiene solamente conectividad celular. Y anunciaron también una computadora que se llama MacStudio. Es una computadora dedicada 100% para los creadores de contenido. Es decir, hace unos renders rapidísimos, todo lo hace muy fluido y funciona bien y no está tan cara. Arranca en dos mil dólares. Aquí ahorita te voy a buscar el dato. Y esos fueron los productos que Apple lanzó ayer. Todo está a partir del 18 de marzo y más adelante porque pues hay que recordar que tenemos ahorita una, ¿cómo se llama? Pues una, un retraso en los envíos de todo porque pues China está un poquito detenido. Bueno, no está detenido ahorita pero tuvo, por la pausa que tuvo, está todo pues retrasado. Ahí te va. El precio del iPad, del MacStudio empieza en mil novecientos veintenueve dólares, o sea dos mil dólares y tiene treinta y dos gigas de RAM y solo quinientos doce de almacenamiento. Cuando la opción que tiene sesenta y cuatro gigas de RAM y un tera de almacenamiento cuesta cuatro mil dólares. Esto definitivamente es para personas muy, muy comprometidas y muy amantes de la marca porque por esa cantidad de dinero puedes armar una computadora de escritorio que sea un poquitito más rápida o que tengas las posibilidades de optimizarla. A mí lo único que ya no me gusta de Mac es que por ejemplo en una MacBook Pro a como la compras así es como se va a quedar. No tienes posibilidad de aumentarle nada y antes sí. Y a las laptops de gama alta o de gama media de la actualidad de PC sí les puedes cambiar cosas. Por ejemplo, yo compré mi compu con treinta y dos gigas de RAM y ahorita ya le puse sesenta y cuatro. Entonces, pero lo vas haciendo pues gradualmente. Tendrías que tener el dinero todo junto para poder comprar una compu full equip como la quieres. Y si después necesitas ponerle más disco duro, pues no. No hay esa posibilidad en Apple, pero de que el producto está bueno, está bueno. Por lo menos así se vio en la presentación. Vamos a ver ahora que las personas lo compren y empiecen a hacer sus demostraciones y las suban a YouTube. Vamos a ver si es cierto. Seguramente les va a ir muy bien. Y esos fueron los productos que presentó Apple ayer. Ah, el iPhone SE 2022. El iPhone SE 2022 es un iPhone igualito al iPhone 8. ¿También lo presentaron ayer? Sí, pero ya trae tecnología 5G, entonces es el iPhone más barato con 5G. ¿Cuánto cuesta? Está en cuatrocientos veintinueve dólares el de sesenta y cuatro gigas, cuatrocientos setenta y nueve dólares el de ciento veintiocho gigas y quinientos setenta y nueve dólares el de doscientos cincuenta y seis gigas. ¿Y qué es lo que tiene? Es idéntico, tiene carga inalámbrica. Este es el iPhone SE 2020 y tantos. Es el anterior a este. Lo que tiene de bueno es que todavía conserva su botón Home y que es de este tamaño. Los demás teléfonos son más grandes. Este es de 4.7 pulgadas. O sea, es igualito al iPhone 6, al iPhone 7, al iPhone 8 y al iPhone SE anterior. El iPad Mini 2022, que ya lo había mencionado, tiene ahora una cámara frontal de doce megapíxeles con wide angle. Dades de cuenta que son a GoPro. Entonces, para una videoconferencia donde hay tres o cuatro personas con un solo iPad la haces, en realidad presentaron cosas bien. No tuvieron algo así como, te digo, lo más así como que la joya de la corona del día de ayer fue la Mac Studio. Pero sí lo estuvieron anunciando con bombo y platillo que iba a ser algo espectacular. Sí, y te digo, lo único espectacular, bueno, no espectacular, pero lo único nuevo para mí fue esta Mac Studio que su precio base, te repito, es de dos mil dólares con 32 gigas de RAM y 512 de almacenamiento. Por ejemplo, para comparar, que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, una compu como esta, que tiene una tarjeta de video 2070 RTX, que lo que sí tiene muy malo esta computadora es que la batería no le dura nada. Y tiene 64 gigas de RAM y tiene dos discos, uno de un tera para almacenamiento y uno de 512 por el sistema operativo, pues cuesta a lo mejor dos mil quinientos, dos mil seiscientos dólares. Con la posibilidad de que mañana la desarmas y le pones otro disco duro o le cambias la RAM o le haces más cosas. Eso sí, la súper desventaja es la batería de esta computadora, la batería no le dura 40 minutos, no le dura y el cargador parece que es, o sea, pesa muchísimo. A ver, Juan, si estuviera vivo Steve Jobs en estos momentos, ¿permitiría estos lanzamientos de Apple? Sí y no, sí, pero con algunas modificaciones. Él siempre, su, o sea, las computadoras, la última computadora que él lanzó todavía era modular, o sea, le podías cambiar algunas cosas. La MacBook Air no por su naturaleza, la RAM no la podías cambiar, pero podías cambiar el almacenamiento. Y ahorita, pues ya no se puede. Ahorita están forzando mucho a la obsolencia programada y están reduciendo su mercado. O sea, están haciendo más con menos, están ganando más dinero con menos clientes. Y esa es una muy, muy buena idea, la verdad. Es que al final del día las empresas a lo que se dedican es hacer dinero. Y Apple, pues les guste o no, es la empresa más valiosa del mundo. Es la empresa que más dinero vale. No tengo el dato exacto ahorita, pero es la empresa más valiosa y en algún momento lo fue. No sé si hoy en día todavía lo es, pero es la empresa con más dinero en efectivo en el mundo. En aquel momento superaba a Shell Petroleum. O sea, tenían más lana disponible que una petrolera. Bien, pues está interesante. Entonces están haciendo buena chamba. Sí, hay gente que dice, ay no, es que siempre hay fanboys y hay detractores, ¿no? El fanboy es así como que, ay no, Apple es todo lo que en el mundo lo más bueno del... No, yo estoy enamorado de mi iPad y de mi iPhone, pero no de las Macs. Ya tuve Macs y la verdad es que, pues no, o sea, no me sirven como me sirve mi PC. Y los detractores de Apple todos dicen, no, está mal, están locos, está carísimo. Bueno, casi siempre el detractor es al que no le alcanza para la compu. Entonces, pues, cada quien. Comercialmente, Apple es un éxito. Es la empresa más valiosa del mundo. Los números hablan por sí mismos. Entonces, pues imagínate, Tim Cook, que puede decir, ay, Steve Jobs no lo hubiera hecho. Pues Steve Jobs tampoco llevó a la empresa donde está ahorita. Bien, pues está interesante. ¿Cuándo se lanza el iPhone 14? Pues, por lo regular es entre septiembre y noviembre. Sí, vamos a ver este año, este, ya quiero que salga yo el iPhone 14 para comprarme el 12. Que los van bajando. Sí. Entonces, van perdiendo mercado. Aunque la verdad, con este que salió ayer, que es el SE 2022, que es igualito a este, pero con 5G, yo creo que, es que a mí este tamaño me queda muy bien. O sea, los otros iPhones no me caben en la mano. Son enormes. Sí, son enormes. Entonces, con este yo soy muy, muy feliz. Pues bueno, Juan, pues muchas gracias por compartiarnos esta información. A ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos, nos vemos en la siguiente cápsula y en el siguiente video. Juan Compudipot. Juan Compudipot. Para cualquier recuperación. Ah, sí, les voy a dejar mi teléfono. Ya casi no me hago promoción, estoy muy mal. Sí. Cualquier cosa que necesiten de su computadora, de su PC, Mac, de lo que sea, mándenme un mensaje, por favor, a mi celular, es el 6677967719. O si quieren ir directamente a la oficina, es Compudipot, está en Avenida El Dorado y Doctor Mora, ahí cerquita. Estamos ahí desde 2011. Y no es por nada, pero la neta, somos muy buenos para hacer nuestra chamba. Bueno, si usted le quiere mandar mensajes a Juan de Ávila para aclarar su situación en temas de criptomonedas, también. También, ahí estamos, jugando a las criptomonedas, a la... Ya viste, bueno, al rato te voy a platicar y a ver si el sábado, en la sección de finanzas, platicamos sobre esta empresa, Fincer, que tiene unos 15 días que no le paga a sus acreedores. 15 días. Sí. ¿Qué pasó? Pues no sé, estamos investigando, pero por lo pronto no hay lana. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Nos escuchamos en unos minutos más. Es lo único que nos hace favor de escucharnos. Sale. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Los Noticias. Quédese con nosotros.